Cuatro costarricenses destacaron en el once ideal de la CONCACAF tras disputarse la jornada 14 de la eliminatoria mundialista. Se trata del guardameta del PSG Keiro Navas, además del lateral derecho Keiser Fuller, quien se fue de asistencia ayer en el partido contra El Salvador. También destaca Joel Campbell, quien consiguió el segundo gol del encuentro, que terminó ganando la tricolor en el estadio Cuscatlán. Anthony Contreras también es uno de los dos delanteros del once ideal de la jornada, luego de alcanzar su primer gol con la selección nacional. Otros de los jugadores que destacaron por su nivel son tres estadounidenses, dos mexicanos y otros dos canadienses. Los invitamos para que usted viva el cierre de la eliminatoria con nosotros en Canal 6, Monumental, Repertel.com. Desde las 4.30 de la tarde toda la información del Costa Rica-Estados Unidos. El juego es a las 7, pero desde las 4.30 lo vamos a ir metiendo de lleno en el ambiente para este gran partido. Y ojalá que lo podamos hablar con Victoria, Costa Rica-Estados Unidos. Su cita es con nosotros acá en Canal 6 el próximo miércoles.